Nivel 8 Técnicas de Dawa, Módulo 13 Había una mujer que vivía en un barrio muy peligroso de Estados Unidos y había sido asaltada muchas veces. Una noche, vio a un hombre a lo lejos y supo que la estaba esperando para robarle. Cuando se acercó mucho y estaba a punto de saltar y atacarla, le hizo una pregunta muy sencilla y esto impidió que el hombre le robara. ¿En qué consiste esta técnica? Hoy hablaremos del arte de disuadir a la gente. ¿Cómo puedes acercarte a alguien que no te gusta y disuadirlo para que te escuche? Un estudio interesante se llevó a cabo en una universidad. Llevaron a un instructor a dos grupos de estudiantes, pero antes de que entrara a la clase, se lo presentó a los estudiantes de dos maneras diferentes. A un grupo le dijeron cosas negativas sobre el instructor y al otro grupo se lo presentó positivamente. Posteriormente se preguntó a los alumnos qué pensaban del instructor. A todos los estudiantes que se les habló negativamente, les desagradó más que a los que se les habló positivamente. Los estudiantes lo veían a través de una lente determinada, y sin importar lo que dijera o hiciera, seguían viéndolo a través de esa lente. Entonces, si no le gustas a alguien, no importa lo que digas, seguirá viéndote a través de la lente negativa. Entonces, ¿cómo podemos disuadir y cambiar su perspectiva? Una de las técnicas es contar chistes, porque si alguien te hace reír, te resultará muy difícil odiarlo o enfadarte con él al mismo tiempo. Por ejemplo, si te acercas a alguien que ha tenido una mala experiencia con los musulmanes, puedes empezar con un chiste o algo gracioso. Otra forma de disuadir a la gente es empleando buenos modales. De nuevo, es difícil odiar a alguien que tiene muy buenos modales, alguien que es muy educado y que está sonriendo y prestándote toda su atención. Otra técnica es elogiarlo de verdad. Si elogias a alguien, no puede odiarte mientras lo estés elogiando. Del mismo modo, si le haces un regalo a alguien, naturalmente empiezas a gustarle. Otra técnica es poner de manifiesto las similitudes o intereses que compartes con esa persona. Como seres humanos, nos gusta la reciprocidad, incluso cuando se trata de una conversación. Si hablas en voz alta, la voz de la otra persona se corresponderá con la tuya. Si hablas rápido, la voz de la otra persona después de un tiempo, inconscientemente, empezará a igualar tu velocidad al hablar. Ahora que sabes esto, tienes que utilizarlo para tu beneficio. Entonces, si alguien se acerca a ti enfadado y levanta la voz, si le miras fijamente a la cara y le devuelves el grito, gritará aún más. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. ¿Por qué permitir que alguien tenga tanto poder sobre ti? Entonces, si alguien se dirige a ti, un poco enfadado, no te pongas a su altura. Mantén la calma y sigue hablando con tranquilidad. Te darás cuenta en pocos minutos que empezará a igualarte en la voz. Volvamos a la historia de la mujer que había sido asaltada muchas veces. Justo cuando el hombre estaba a punto de robarle, ella le dijo, oye, ¿no conozco a tu madre? Eso es todo lo que le dijo. Pero el hombre se quedó sorprendido y se marchó. ¿Y qué hizo ella aquí? Lo desconcertó.